Una rivalidad que ha crecido en los últimos años, regresa con un nuevo compromiso cuando Santos reciba rayados este viernes. Son 350 kilómetros de distancia entre los estadios de ambos equipos y ahora el anfitrión será el equipo lagunero en donde la afición local hará su juego. Bueno, con Santos siempre se dan partidos difíciles, se disfrutan esos partidos dentro de la cancha, son partidos en los cuales Santos siempre propone, siempre propone tanto en cancha de ellos como en la nuestra. En cancha de ellos es un rival muy difícil, arrancaron muy bien el torneo, más allá del traspi que vienen de tener. Sabemos que van a intentar ahogarnos desde un principio, como lo han hecho siempre y más con este momento. Pero bueno, nosotros también vamos con todas nuestras virtudes que nos hicieron ganar estos últimos tres partidos y esperamos estirar esta racha un poco más. Entre las series más memorables se encuentran la final de la apertura 2010, cuando tras perder 3-2 la ida, Rayados ganó como local 3-0 y obtuvo su cuarto y último título de liga. Después, en el clausura 2012, Santos cobró revancha con un 3-2 global, mientras que en el ámbito internacional el conjunto regiomontano se proclamó como campeón en dos ocasiones ante los guerreros en la CONCACAF Liga de Campeones en los torneos 2011-2012 y 2012-2013. En aquellos episodios, Jonathan Orozco era referente en Monterrey y hoy está en la comarca. Un duelo especial en donde los seguidores no permiten ser derrotados y que ha incomodado a algunos en los descalabros con episodios grises en las tribunas. Pero al final, lo que realmente importa está en el terreno de juego. Y nosotros lo tomamos como un partido muy importante, no solo por los 3 puntos, sino porque es un gran rival que tiene buenos jugadores y obviamente que nos toca jugar de visitante. Entonces, trataremos de tener esta racha de visitante, de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, que lo importante para nosotros es hacernos fuerte de local y de visitante. Entonces, lo tomamos como un partido muy importante, no solo para nosotros, sino también para la afición también.